Hola que tal amigos, ahora les voy a presentar lo nuevo que tenemos por parte de Smash, tanto en cómic como manga Tenemos de Marvel, DC, ya saben cualquiera de las cosas que les voy a presentar las pueden adquirir en el link de la tienda Se los voy a dejar en la descripción del video Ya saben los espero aquí en el local, estamos en la Colonia Condesa en la Ciudad de México Y también se hacen envíos a toda la república Bueno ya en el video anterior les había presentado la primera parte tanto de los cómics como de los mangas También está Akira y quería nada más decirles que ya saben que ha habido un tema de cambio de papel en los tomos de Panini Sin embargo así es la edición japonesa, también se ve el lomo de esta manera Y si hay bastante diferencia en el grosor, de hecho ninguno de los tomos que siguen son del mismo grosor del primero Así que no se preocupen tanto tampoco Y bueno esta semana tenemos el tomo 4 de 5 de esta serie de Marvel semanal Se trata de Deadpool Back in Black, este con un costo de $29 Aquí como ven en la portada y se anunciaba ya desde el número anterior Vamos a tener a Deadpool enfrentando a Kraven Ya que ahora que porta el simbionte Pues Kraven confunde a Wade con Spider-Man y va tras él Y fiel a esta serie de eventos en flashback vamos a ver como esta Pequeña parte de la historia con Kraven culmina Con Wade como causante de la última cacería de Kraven También ya de $44 pesos está Spider-Wen Legacy No me explico como terminó siendo Legacy, este está en $44 pesos en la tercera parte de este arco de Wenom Aquí como Wen se quedó sin poderes recurre al simbiote Venom Para ir y tomar venganza por todo lo que le ha sucedido a su padre y a ella misma en su vida Así que va a intentar castigar a los que le causaron penuria Con este traje, sin embargo esto le está causando un desequilibrio Ya que Venom se aprovecha de su debilidad y toma posesión de ella prácticamente Y de hecho aún está en venta la figura de Spider-Wen Ustedes la pueden adquirir También tenemos el número 238 de Spider-Man Este es el de Miles Morales Aquí está el arco de la vuelta de los seis siniestros Que ahora se han conformado así Con el tío de Miles a la cabeza Han elaborado un plan para robar un portaaviones de S.H.I.E.L.D. O lo que fue S.H.I.E.L.D. Y su tío lo convenció De hecho, ahora que cuenta con la información De quedarse fuera de las fecharías de los villanos Sin embargo como Bombshell Su ex compañero durante un breve tiempo Está ahora con los seis siniestros Debido a que su madre es parte de ellos Bueno, Miles va a interrumpir en el robo Además nada va a salir del todo bien Y también vamos a ver como su madre Ahora que sabe que él es Spider-Man Va a intentar tener que ver en su vida de superhéroe Y también llega The Dark Knights Este que es Rising, The Wild Hunt De 69 pesos Aquí vamos Hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de la historia Cómo esta tiene totalmente el nivel de crisis Ya que vemos a personajes que normalmente no aparecen Intentando auxiliar en esta crisis Donde el multiverso oscuro se ha levantado Intentando posicionarse por encima de este multiverso normal Así que los pocos héroes que quedan Incluyendo científicos Detectives y seres mágicos Incluso si son villanos Están intentando salvar al universo Metiéndose incluso al torrente sanguíneo del multiverso Y todos ellos tratan de salvarlo Ahora metiéndose con el sustento mismo Las vibraciones del multiverso Y esto parece brindarles una última chispa de esperanza Sin embargo Barbatos es un ser más que milenario Ha tenido muchísimo tiempo para pensar su plan Y cualquier cosa que estos héroes han hecho Y las pistas que han tenido Parecen no ser Más que piezas de rompecabezas De Barbatos Y... Todo aprovechado por estos Batman Oscuros liderados por el Batman que ría También llega el tomo 6 de Alita Battle Angel de 89 pesos Aquí está la sobrecubierta Desplegada en todo su esplendor Y en el número anterior vimos como Gali Quedó destrozada Intentando salvar a la ciudad Y a su amigo el científico que la rescató de los basureros Esto la tiene al borde de la muerte Sin embargo Una oportunidad más le es brindada Cuando un personaje del gobierno le ofrece A costa de servirle a él Un nuevo cuerpo muchísimo más poderoso que el que ha tenido Aunque eso le provoca trastornos que ni con su cuerpo de berserker tenía Aunque Gali acepta ya que su objetivo es Precisamente el científico que le arrebató a su amigo el profesor Aunque queda una esperanza Una brisna de esperanza de volver a verlo Además vamos a tener la aparición de un nuevo y carismático personaje Llamado Figure Four Que va a... Es un arte marcialista Es especialista en combatir a las máquinas Y él va a acompañar a Gali en esta aventura Es otro número genial de esta serie llena de acción Bastante, bastante recomendable Son por ahora todos los cómics que tenemos Ya la próxima semana tendremos más Además nos espera un review Espero que el video les haya gustado Que les sea de utilidad Ya lo saben, espero sus comentarios Sus pedidos Agradezco todos sus likes También sus comentarios Y si se suscriben pues semana a semana Tenemos lo nuevo que llega de manga, cómic Cosas Jigs También subimos reseñas de repente Y mientras llega el siguiente video Pásensela muy muy chido